Nosotros, esta es la familia que nadie controla. El algoritmo no sabe si tú le estás enviando un beso a la persona que tú le estás escribiendo o le estás mandando un mojón, si te le estás cagando en la madre o si le estás diciendo que lo ama. El algoritmo solamente sabe que está habiendo una reacción en el comentario, que está habiendo una reacción, ¿me entiendes? En el contenido.